Una pasión me domina, es la que me hizo venir Valentina, Valentina, yo te quisiera decir Dicen que por tus amores, de un mal me van a seguir No le hace que sea el diablo, yo también me sé morir Si porque bebo tequila, mañana bebo jerez Si porque me ves borracho, mañana ya no me ves Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies Si me han de matar mañana, que me maten De una vez Música Si porque bebo tequila, mañana bebo jerez Si porque me ves borracho, mañana ya no me ves Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies Si me han de matar mañana, que me maten De una vez Música 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 Música